Al menos 96 profesionales en educación de cuatro municipios del eje sur del lago participaron en la primera fase de formación e inducción de la Micromisión Simón Rodríguez, la cual fue creada por iniciativa del presidente Nicolás Maduro para la especialización de los educandos en el área de las ciencias naturales. El impósito que tiene la Micromisión para el Ministerio de Educación es formar todos aquellos jóvenes que no tienen una formación, una especialización a nivel de alguna disciplina. Ahorita el Ministerio de Educación pretende la integración de las ciencias naturales. Cuando ellos hablan de ciencias naturales se refieren a química, física y biología y dentro de ellas también están manejando lo que es la parte de matemática. Por su parte, el profesor Humberto Velasco, facilitador de la especialidad en biología en el municipio de Colón, enfatizó su gratitud por ser parte de la formación del nuevo docente con pensamiento integrador y crítico para solventar situaciones dentro del entorno educativo. Que su objetivo principal es formar profesionales especialistas en el área de las ciencias naturales, física, química y biología. Como en Colón, fue el encargado de albergar el eje sur del lago, constituido por el municipio de Colón, el municipio de Jesús María Cienprún y el municipio de Sucre. Está contado por, en términos generales, 98 participantes disgregados en las tres áreas. Darlene García, egresada en Educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, calificó la iniciativa como una oportunidad que el gobierno bolivariano brinda a los profesionales con la finalidad de ver el sistema de aprendizaje desde otra perspectiva integradora y social. Esta es una oportunidad que se nos ha venido dando en cuanto a lo que es que habíamos muchos educadores que estamos en cargo. Y se ha tratado de evaluar la situación mediante la organización que viene directamente de allá del Ministerio de Educación para facilitar en lo que es el aporte de una mejor educación en la educación diversificada.